Sufro el pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo Siento en mis labios tus besos que saben a mí Tu cabellera se da su caricio en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arroyo suave de este amor de ayer Mi corazón en tinieblas me busca con ansias Rezo las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.